Antes de comenzar el video, quiero recomendarte Old Funds. Old Funds es un programa para cambiar la ubicación, con el que podrás jugar Pokémon GO desde la comunidad de tu hogar. Podrás ir a los mejores lugares en el juego y también atrapar a los Pokémon tan raros. Yo lo uso y me funciona muy bien. Te dejo el link en la descripción por si quieres probarlo. Sé que te será de mucha ayuda. Y mi crack, no olvides dejarle un like en este video si quieres que te siga informando de todas las noticias de Pokémon GO y de todas las cosas relacionadas con el juego al instante. Hey, ¿qué tal mis otros? Espero que estén muy bien el día de hoy porque hoy estamos con un nuevo video para el canal. Bien, crack, estamos con un nuevo video para el canal. Este video había quedado de traerlo hace muchos días. Ya había dicho que lo iba a traer. Sin embargo, no había tenido tiempo. Habían pasado algunas cosas que tenía que resolver antes de traer este video, antes de poder hacerlo. Yo sé que me retrasé mucho con esto, pero bueno, lo importante es que ya estamos acá. Falta un día para que el GoFace inicie unas horas para que inicie en el caso de otros países. Y tengo que decirles algo. Este video es sumamente importante que lo vean. No va a ser muy largo, simplemente es mi opinión y nada más. Obviamente, cada persona opinará distinto. Cada youtuber opinará distinto. Simplemente es mi opinión. He estado hablando con unas personas, con algunos encargados. He estado antes de hacer este video hablando con mucha gente para saber a qué conclusión llegar. Como ustedes saben, sería el GoFace el evento más grande anualmente en Pokémon GO. Y obviamente muchas personas están hablando de qué hacer. Si jugarlo de forma fly, si no jugarlo de forma fly. Si corremos riesgos si lo jugamos de forma fly. O no corremos riesgos si lo jugamos de forma fly. Pero obviamente, mi crack, yo tengo que traerte lo que yo opino, lo que yo investigué, todo eso. Y es que la verdad, para mí, en mi caso, yo no lo jugaría de forma fly. Yo sé que ustedes quieren disfrutarlo, jugarlo de forma fly, ir a varios lugares. Pero yo creo que es una mala idea en esta ocasión. Recuerden que hace algunos días atrás, bueno, no días, más que todo meses atrás, hubieron carteles. Estuvieron dándolos a carteles a todos los usuarios, tanto de iPogo como de PGHR. Estuvieron allí tratando de aplicar baneos. Y yo obviamente avisé para que nos pudiéramos salvar, para que no corriéramos peligro. Y obviamente, Pokémon GO, Niantic va a estar supremamente al tanto de los movimientos que hagamos en este GoFest para registrarlos. Y lo más probable es que tiene muchas olas de baneo. En lo personal, ustedes saben que yo siempre digo, mientras respeten los tiempos, no pasa nada. Pero en esta ocasión, no creo que sea bueno. En esta ocasión, creo que deberíamos respetar eso. Solamente por este evento, para no jugar el riesgo, no vale la pena irnos a farmear de más. O ahí, simplemente por jugar más Pokémon, que literalmente el GoFest dura bastante. Simplemente arriesgar nuestra cuenta por jugar unas horas más. Creo que no es conveniente, la verdad. Creo que lo mejor sería, si quieren farmear bastante, jueguen todo el GoFest. Y vayan a lugares donde se pueda farmear bien. Lo único por lo que yo veo que sería como necesario volar, sería por los legendarios Assel, Mesprit y Yuxi. Que son como los regionales. Pero igual, sin embargo, a las horas que aparecen ellos, tampoco es que podríamos ir. Porque aparecen al mismo tiempo, así que sería muy complicado ir a los tres lugares. Así que, está muy complicado. Lo más conveniente es que, con amigos tuyos, hagas que uno capture un legendario. Que farmeen un lugar. El otro que capture otro. Y tú capturas otro, para que se puedan intercambiar entre los tres. Creo que sería lo más factible. Y si quieres hacer un buen farmeo, lo más recomendable es irte a unas ubicaciones que tengan bastante poque paradas. Que tengan muchos signos para incursiones. Bastante gente que se metan a esas incursiones. Yo te recomendaría, si estás en Europa, ir a Zaragoza. Creo que es la mejor ubicación. Donde hay bastantes poque paradas. Hay un buen farmeo. El horario es compatible con España. O sea, que no vas a tener que hacer un horario totalmente distinto. Es una ubicación que yo te recomendaría. En el caso de los de Latinoamérica, como es mi caso, yo me iría para, no sé, Pier 39 o Central Park. O puedes jugarlo, si quieres, en Wellington, donde tú quieras jugarlo. Pero el punto es cuidarte de esos baneos. Si quieres jugarlo en Wellington, puedes ir a Wellington. Pero trata de quedarte solo en Wellington para que no corra riesgo. Si vas a Zaragoza, en caso de que tú quieras transmochar, pues ve a Zaragoza. Quédate en Zaragoza. Si te quieres, puedes desvelarte allá. En el caso de Latinoamérica. Pero trata de jugar allá. O sea, ese solamente, mi crack, es mi consejo. Yo solamente quiero que no se arriesguen. Quiero que, por ahora, o sea, ustedes saben que yo siempre estoy a favor de que, sí, no pasa nada. Estoy seguro que no pasará nada. Pero con las personas con las que hablé, la verdad me pusieron a pensar que puede ser bastante riesgoso. Así que yo les sugeriría que no lo hicieran. Por esta vez, ustedes saben que yo siempre traigo las cosas con la mayor honestidad posible. Con la mayor, o sea, sí, con la mayor sinceridad posible para yo saber los que les conviene y los que no les conviene. Y en este caso, es mi opinión. Solamente tú verás lo que haces. Obviamente, eso ya, si no me quieres hacer caso, tú puedes hacer lo que quieras. Porque la verdad, eso ya no viene siendo un problema mío. Tú eres el que toma la decisión. Solamente es un consejo de mi parte. Así que, mi crack, ya tú decidirás qué hacer, mi grupo. Espero que te vayas supremamente bien en este GoFest. Si quieres volar por todo el mundo, espero que no te pase absolutamente nada con tu cuenta. Que no te va a leer y que te vayas supremamente bien. Te deseo muchísimos signes en este evento. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en la próxima. Chao.